Nos despedimos con una frase del gran Eduardo Galeano Lo que les molesta de Cuba no son los errores de la revolución, que los hubo y los hay Lo que realmente no pueden soportar es que un país pobre y chiquito no se doblegue ante el imperio Bueno, pues esta es una frase yo creo que define muy bien el terreno de juego de Cuba De la relación entre Cuba y Estados Unidos y es que además Cuba no hace lo que quiere Sino que hace lo que puede con lo poco que tiene y lo poco que le dejan Ahí vemos los resultados de la economía cubana en el año 2023 Ha retrocedido casi un 2%, estamos hablando de que en una situación tremenda económica La economía ni siquiera ha podido crecer, sino que ha decrecido con una inflación de más del 30% La situación es grave, en algunos casos es dramática, pero no le dejan respirar Hacen campañas contra el turismo Hacen, impiden a la población de Europa, o meten miedo a la población de Europa Desde el gobierno de Estados Unidos, para que no viaje a Cuba Porque si no entonces ya no puede entrar en Estados Unidos, con libertad Hacen todo lo posible Desalienta posibles potenciales inversores La ley Hans Burton, ha habido centenares de querellas contra empresas inversoras Que no van a desalentar o no van a retirar las inversiones actuales Pero si van a desalentar y ahuyentan de hecho, de facto, a cualquier otra inversión en el país Bueno, pues en este escenario de economía de guerra Donde, por supuesto, en Cuba también se producen errores Como dice Eduardo Galeano Es como tratan de salir adelante, de levantar cabeza Y donde la solidaridad internacional es más importante hoy que nunca Sí, sin duda Y nuestra gratitud, como decimos al comienzo de nuestro programa A todas esas personas que de forma desinteresada, de forma solidaria Apoyan al pueblo cubano, defienden a la Revolución Y están ahí, y están ahí Y eso lo recibe, es una fuerza más Que recibe el pueblo cubano en la Revolución Para seguir luchando, seguir adelante Y continuar con el camino libremente escogido por la inmensa mayoría del pueblo cubano Pues aquí nos despedimos Muchas gracias a todas las personas que se han alegrado Que nos han felicitado por la nueva sentencia favorable, absolutoria Al equipo de Cuba Información, a la Asociación Euskadi Cuba Hasta el próximo programa Se hizo justicia, hasta el próximo